El Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto, también conocido como Producto Bruto Interno en algunos países de Hispanoamérica, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestrales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos define el PIB como, una medida agregada de producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción y los servicios. Una publicación del FMI establece que, el PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un periodo de tiempo determinado. El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios enfoques complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos, en forma parcial, resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. No obstante, existen limitaciones a su uso, además de los mencionados ajustes necesarios para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas actividades puede ser importante para lo que se esté estudiando, y puede no estar recogido en el PIB. Existen diversas medidas alternativas al PIB que pueden ser útiles para determinadas comparaciones. Características Variables flujo, variables fondo y PIB El PIB es una magnitud denominada flujo que contabiliza solamente los bienes producidos o servicios prestados durante la etapa de estudio. El significado de flujo o corriente se contrapone al de fondo o inventario. El primero se refiere a un periodo, que, además, debe expresarse de forma clara, si bien en muchos casos ante su difusión y empleo generalizado, dicho periodo puede sobreentenderse. Así, por ejemplo, los ingresos de una persona son una corriente o flujo ya que hay que explicar el periodo en el que se han obtenido. Por tanto las corrientes o flujos tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto, están los fondos o stocks que carecen de ella, aunque exista una referencia a un punto del tiempo. El patrimonio de una persona sería un ejemplo de variable fondo. Producción final El PIB mide únicamente la producción final y no la denominada producción intermedia, para evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales, quiere decir que no han de ser tomados en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y servicios. Por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el periodo que, por su propia naturaleza, no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo a final del ejercicio aunque estaban destinados a ello. Valoración, PIB nominal y PIB real El producto interno bruto es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el producto interno es un agregado, las unidades de medida contenidas en el son heterogéneas. Para obtener un valor total, es preciso transformarlos a términos homogéneos, lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. El producto interno es, pues, el resultado de una multiplicación, en la que participan dos grandes factores, uno real, formado por las unidades físicas, bienes y servicios, otro monetario, integrado por sus precios. Así, se concluye que un país aumentaría su producto interno en un porcentaje simplemente por haber crecido el nivel general de precios en ese mismo porcentaje. Para evitar las distorsiones que este fenómeno provoca en las comparaciones intertemporales, se recurre al PIB en términos reales, que no se afecta por las modificaciones en los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base. Para hallar el PIB real, se divide el PIB nominal por un índice de precios conocido como deflactor del PIB. PIB nominal, es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del PIB a lo largo del tiempo, en situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios, incluso cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PIB nominal, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. PIB real, se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, según el índice de inflación. Macromagnitudes Las macromagnitudes se utilizan para medir las operaciones y flujos que tienen lugar en la economía de un país o una región determinada, lo que permite tener una visión de conjunto de la economía de ese país. El PIB constituye la magnitud económica de la que parten todas las demás. Existen otros tipos de macromagnitudes que se obtienen a partir del PIB como el Producto Nacional Bruto, que difiere del PIB en que sólo considera la cantidad flujo de bienes y servicios producidos por ciudadanos de un país, mientras que el PIB no tiene en consideración el criterio de nacionalidad o la renta nacional que mide la remuneración de los factores productivos de un país. Criterios de valoración del PIB El cálculo de valor monetario de los bienes producidos, incluidos en el PIB, puede realizarse mediante dos formas diferentes. Según el costo de los factores Según los precios de mercado la valoración a precios de mercado se realiza incluyendo los impuestos indirectos y las subvenciones a la explotación, mientras que la valoración a coste de los factores no incluyen estas cantidades. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB valorado a precio de mercado, los impuestos indirectos ligados a la producción y sumándole las subvenciones a la explotación y así se obtiene la valoración a coste de los factores. PIB PIB F Igual a PIB P M T I Más S U Las primeras formulaciones del PIB Simon Kuznets, creador del sistema estadounidense unificado de contabilidad nacional, había trabajado en la relación entre crecimiento económico y distribución de ingreso, fue el inventor del PIB. Sin embargo, el mismo Kuznets fue siempre muy crítico con la pretensión de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita derivado del PIB. En un discurso ante el Congreso estadounidense en 1934 advertía que, sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y tanto economistas como políticos siguieron equiparando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. Así años más tarde en su declaración ante el Congreso amplió sus críticas cuando declaró Kuznets y sus aportaciones en macroeconomía lo llevaron a ganar el premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, en 1971, por sus labores en el estudio del crecimiento económico. Murió en 1985. Definición y formulaciones Se conoce como, Producto Interno Bruto, a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado. Determinación del PIB El PIB puede calcularse a través de tres procedimientos. Enfoque basado en gastos Enfoque basado en ingresos o de la distribución Enfoque de la oferta o del valor agregado Enfoque basado en gastos Enfoque basado en ingresos o de la distribución Enfoque de la oferta o del valor agregado Tasa de variación del PIB La tasa de variación del Producto Interno Bruto es el incremento o disminución que experimenta este en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año Se utiliza para medir el crecimiento económico de un país Es el cociente entre el PIB del año N y el PIB del año expresado en porcentaje La tasa de variación en año NTN viene dada por T N Igual a PIB N PIB N 1 PIB N 1 100 Barra inversa display style t-bajo, n, igual a, barra inversa frac, barra inversa text, PIB, guión bajo, n, guión, barra inversa text, PIB, guión bajo, n-1, barra inversa text, PIB, guión bajo, n-1, barra inversa times 100 Donde el PIB usado es usualmente el PIB real ya que así se puede medir el crecimiento real de la economía dejando a un lado los efectos inflacionistas o deflacionistas PIB per cápita El PIB per cápita es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible Se calcula simplemente como el PIB total dividido entre el número de habitantes PIB P C Igual a PIB N Barra inversa display style, barra inversa text, PIB, guión bajo, pc, igual a, barra inversa frac, barra inversa text, PIB, N Producto interno bruto y producto nacional bruto La diferencia entre el producto interno bruto y el producto nacional bruto procede de la medición de la producción de la producción que hacen ambas magnitudes Mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera, en el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición A título de ejemplo si un actor, residente en México, se desplaza hasta Estados Unidos para hacer una película en este país, este servicio se incluirá en el PIB de Estados Unidos y no en el de México Por el contrario se incluirá en el PNB de México, su país de residencia, pero no en el de Estados Unidos Ahorro, inversión y balanza comercial El ahorro, la inversión y la balanza comercial son tres magnitudes flujo que satisfacen una identidad muy simple Ahorro Inversión Igual a Exportaciones Importaciones Esta sencilla identidad puede deducirse a partir del concepto de renta nacional o cantidad de bienes y servicios disponibles en una economía nacional I Igual a PIB M M Igual a C Más I Más X Barra inversa display style I igual a Barra inversa text PIB Más M igual a C más I más X barra inversa ¿Dónde? C Barra inversa display style C barra inversa Es el consumo total incluyendo el consumo privado y el consumo público I Barra inversa display style I barra inversa Es la inversión pública y privada X Barra inversa display style X barra inversa Es el valor de todas las exportaciones M Barra inversa display style M barra inversa Es el valor de todas las importaciones El primer término representa el origen de los dos componentes de la renta nacional, los bienes producidos por el propio país y los bienes producidos fuera del país o importaciones. El segundo término representa los tres posibles usos de dichos bienes Ser consumidos, ser invertidos o ser exportados fuera del país. En una economía cerrada el ahorro igual a la inversión, es decir, el ahorro destinado a la adquisición de bienes de capital se convierte en inversión. Sin embargo, en una economía nacional abierta que exporta e importa bienes del extranjero la inversión y el ahorro en general no serán exactamente iguales, esto puede verse reescribiéndola como P y B C Y Igual a X M Barra inversa display style guión y igual a X M barra inversa Y definiendo el ahorro más específicamente como la diferencia entre el P y B y el consumo entonces se tiene que la última ecuación es precisamente la ecuación. Dicha ecuación predice que en un país el ahorro únicamente puede superar a la inversión si las exportaciones superan en valor a las importaciones. Limitaciones del uso del P y B El P y B es usado frecuentemente como una medida del bienestar material de una sociedad. Eso motiva que políticamente se usen las cifras de crecimiento económico del P y B como un indicador de que las políticas económicas aplicadas son positivas. Sin embargo tanto Simon Kuznets, uno de los creadores de la contabilidad nacional que dio lugar al uso del P y B como indicador económico, como numerosos autores posteriores, han criticado el uso del P y B como sinónimo de bienestar social. Ciertamente existen algunas correlaciones positivas entre P y B y medidas claramente relacionadas con el bienestar social, especialmente en países de bienestar o el desarrollo de un país. El P y B no tiene en cuenta la autoproducción, es decir las riquezas producidas y consumidas en el propio interior de los hogares, dado que no pasa por el mercado, por ejemplo las verduras de nuestra huerta o las actividades domésticas. Hacia 1975, se estimó, para Estados Unidos, que las horas del trabajo no remunerado habían supuesto el 25% del P y B. La economía sumergida se suele estimar y añadir al P y B. Eso hace más inexacta su valoración, a pesar de la importancia en ciertos países de la economía irregular y la economía informal. Para España, por ejemplo, se estima que la economía informal supone entre el 20 y el 30% del PIB. En el caso de los servicios es muy difícil distinguir entre aumentos de precio por calidad o servicios y aumento de estos por inflación, con lo que son un sector donde es difícil estimar su variación. El voluntariado, que es un servicio sin retribución económica, se suele estimar el valor añadido principalmente a partir de los costes de personal, los cuales son por naturaleza insignificantes en las actividades benéficas. Por definición, no tiene en cuenta el valor económico de los activos y pasivos públicos y privados, por lo tanto no mide las externalidades positivas o negativas que influyen en el valor económico. Por ejemplo, no tiene en cuenta los recursos naturales o mineros del país. En el caso de una producción de contaminación y posterior descontaminación mediante otro proceso, se contabilizan dos procesos económicos diferentes, para un resultado global nulo. En el caso de una catástrofe natural el PIB solo contabiliza la destrucción de los activos de forma indirecta, mediante el impacto que tienen en la producción, pero sin tener en cuenta la destrucción neta de activos. Sin embargo, el PIB sí tiene en cuenta las reconstrucciones tras la catástrofe. Asimismo, es muy delicado evaluar la contribución real de la administración pública a la riqueza económica. Normalmente se suele integrar sus costes en los del PIB, en ausencia de facturación. El PIB no es un indicador de calidad de vida o bienestar, tan solo material. Solamente utiliza variables contables que puedan expresarse directamente en términos monetarios y, por tanto, prescinde de aspectos como los costes ecológicos o los costes sociales, el impacto ecológico de la producción, las desigualdades en la distribución de la riqueza, las desigualdades de género, etc. Por todas estas consideraciones, se suele interpretar el PIB según su evolución, es decir, si es ascendente durante un periodo, la economía estará creciendo, si descendiera, estaría en recesión. La comparación entre años permite reducir los errores, pues lo que no se tuvo en cuenta un año, tampoco se tiene al siguiente. Al respecto la opinión del profesor Josef Stiglitz sobre el PIB. Debido a estas críticas se han propuesto medidas relacionadas con el PIB, que contabilicen las externalidades negativas y el efecto de la actividad económica sobre el medio ambiente, para tener una medida más inclusiva y más directamente relacionada con el bienestar social, como por ejemplo el índice de bienestar económico sostenible. Otros indicadores PIB verde Algunos economistas se refieren a este PIB verde como a una modificación del PIB convencional, restándole el valor de los recursos naturales deteriorados. Este método de contabilidad pretende un mayor realismo en saber si una actividad económica aumenta o reduce la riqueza nacional. En 2004, Wen Jiabao anunció que un PIB verde reemplazaría el PIB convencional en las decisiones del Partido Comunista de China. Finalmente, esta decisión fue abandonada ya que las disminuciones del PIB tras la corrección eran tan grandes que resultó políticamente inaceptable. Además, cuantificar la contaminación, los residuos, la deforestación, entre otros fenómenos es muy complejo. Índice de desarrollo humano Este índice es una combinación de las estadísticas de Esperanza de vida Educación, tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior. PIB per cápita Índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad Este índice es una combinación estadística de ingreso medido por PNB, educación y salud ajustados por desigualdad dando un índice más realista del desarrollo humano en cada país. Índice del planeta feliz El índice del planeta feliz es un índice alternativo de desarrollo, bienestar humano y ambiental. El índice está diseñado para medir el desarrollo de los países con base en la expectativa de vida, la percepción subjetiva de felicidad y la huella ecológica. Huella ecológica e hídrica La huella ecológica y la huella hídrica son indicadores no tanto de desarrollo social sino de sostenibilidad de dicho desarrollo social. Dicho de otra manera, si uno de los indicadores de tipo huella tiene valores altos, se considera que a largo plazo indicadores sociales como el IDH o el PIB pueden verse afectados negativamente, al condicionar formas de actividad económica nocivas que acabarán teniendo externalidades negativas considerables. Críticas al PIB Las propuestas de inclusión o exclusión de apartados económicos o socioeconómicos suponen una crítica a la tradicional construcción de las variables del PIB. Para la economista Mariana Masucato en los sistemas de contabilidad nacional contemporáneos subyace la teoría del valor marginalista que conlleva una atribución indiscriminada de la productividad a cualquiera que se haga con unos grandes ingresos, en tanto que subestima la productividad de los menos afortunados. Al hacerlo, justifica desigualdades excesivas en ingresos y riqueza y convierte la extracción de valor en creación de valor. Para Masucato la confusión entre precio y valor lleva a considerar que cualquier actividad que pueda intercambiarse por un precio que considera que aporta valor al PIB y son los constavals del SCN quienes determinan ideológicamente combinan la utilidad marginal con la estadística posible y el sentido común que es el PIB.